Se definió en ciertos detalles, cometimos muchos errores, muchas pérdidas y ya pudieron convertir esas pérdidas y creo que básicamente es un factor clave en el partido. Bueno, de todas maneras, la verdad quedó de algún modo conforme con lo que se hizo a lo largo de todo el partido, un partido partido, además lograron defensivamente controlar el ataque de Kingsa que es mucho más poderoso. Sí, creo que defensivamente estuvimos bastante bien, aunque ellos pudieron coger varios rebotes ofensivos que también fueron un factor, pero la clave simplemente fue los errores que cometimos nosotros en el lado ofensivo, muchas pérdidas que fueron canastas de ellos. ¿Los confundió la defensa de ellos en el último puerto? No sé si fue confundido, pero empezamos a jugar más uno contra uno, que al principio del partido todavía no jugamos más listos de balón y no sé si eso fue factor, pero la verdad perdimos muchos parodos. Bueno, hemos visto en los últimos partidos, hay una buena sintonía con Parodi para jugar el pick and roll, ¿no? Te está sintiendo bien ahí. Sí, en los últimos partidos también la han jugado bien agresivo, la han hecho los steps largo y para eso abre espacio para las caídas, creo que eso ha sido parte de lo que ha pasado en los últimos partidos, que me ha ayudado en esa parte mío, defensivamente, como en el estilo de juego. Bueno, mañana juegan contra Olímpico, que es el último en las posiciones, ¿quieren llevarse el triunfo? Definitivamente no hace falta el triunfo, no importa si están últimos o primero, hay que salir a jugar de la misma manera, concentrado y con mucha energía, pero definitivamente vamos a tratar de ganar ese partido y me hace mucha falta. Gracias. Gracias.